¡Epa! Mi primer amor, mi primer amor, eres tú Mi primer amor, mi primer amor, eres tú Mi primer amor, eres tú mujer La mujer que quiero yo Que me acompaña hoy Que me da su calor Que me da su amor Mucha gente confunde el amor con la pasión Mi primer amor, mi primer amor, eres tú Mi primer amor, mi primer amor, eres tú ¡Epa! Yo primero hice el amor, sino la que quiero yo La que quiero yo, la que quiero de verdad Que existe el verdadero amor Que existe la comprensión Que viva, que viva El verdadero amor Que viva, que viva Mi primer amor Que viva, que viva la mujer que me quiere Yo primero hice el verdadero amor, es tú Dime que quiero yo Mi primer amor, mi primer amor Eres tú Eres tú Eres tú Mujer, mujer Tú eres mi primer amor Contigo yo sentí El verdadero amor Y que viva el tomón culo Y que viva el guaguancó Este tumbadito del primer amor Mi primer amor Mi primer amor Eres tú Mi primer amor Mi primer amor Eres tú Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Gracias por ver el video.